Hola que tal como están mi nombre es David y bienvenidos a un nuevo vídeo más pero esta vez vamos a jugar el evento experto, bueno super experto, combate colectivo contra en el evento de Hoey, pero esta vez no, iba a utilizar Empolion pero pues no lo tengo nada maxeado en Empolion así que en esta oportunidad voy a utilizar Abolion que tengo acá que es Blastoise de nuevo atacante. Pero igual estoy acompañando con dos super, este, dos super pokémon que son de apoyo, uno que es el Starving de apoyo y el otro que es un Blastoise que es más que todo un apoyo tanque, listo? Si o si tenemos que curarlo si o si al Blastoise y darle doble evasión al Blastoise de Blue como tanto como al Blastoise. De frente y luego voy a empezar a jugar, vamos. Al final del vídeo estoy dejando que es lo que tiene cada Pokémon. Ok. Vamos. Vamos. Tenemos 1024 ahí. A veces me gustaría que empiece a bajar más, pero todavía tiene 4 estrellas de celulastos, así que próximamente pondrá 5 estrellas y podría dar golpes desde el 7500, más o menos por cada golpe. Vamos a ver qué pasa ahora. Está bien, está bien que lo siguen atacando. O sea que así vamos a poder, este, ahorita estamos bajando 2138. Igual, yo también estoy utilizando mi poder, este, evasión y curación para que esto también pueda ayudarme bastante. 2116. Luego tenemos evasión más todos y le hemos curado al Blastoise. Aparte que nos hemos conectado a la prueba crítica. Así que ahora sí, ya estamos con todo para poder seguir atendiendo. En 1573. Listo, y sigamos. Bueno, ya saben que los Pokémon de los juegos son bastante frágiles. Así que siempre hay que llevar a alguien con este. O les vas a dar tanta evasión o les vas a dar, este, bastante curación. Por eso pude haber traído a su Ana y pude haberlo curado cada rato, pero esa no era la intención. La intención es de que siga, siga atacando sigas por a no saber hasta dónde llegue. Y a Stammy, pues, quedaría ahí para aumentar bastante evasión. Más que el señor de velocidad. 2337. Y ahora sí, ya me tocaría un ataque. Y estamos en cuenta nada más de que estilo. Estilo su ataque especial. Pero sabemos que un movimiento Pompey, pues, puede destrozar a un Blastoise como si nada. Ahí está. ¿Ves? Blastoise se quedó con un 1. Listo, sigamos, sigamos, y vamos. 6383. O sea, es el Quíptico potente. 439. Aparte que nos hemos aumentado ataque. Ahí está. Es la parte del ultravínculo y más alquílico potente. Es lo que estoy haciendo. 4383. Y seguimos con los que estamos diciendo. Hay que seguir es que... Ahora, vamos a ver si... Vamos a ver si bajamos a los 3 que están en medio. Vamos a ver si bajamos. Vamos a ver si bajamos. Hasta la final. Pues creo que sí. Eso. 5371. Esos Pokémon están como que... Digamos golpeando entre 5.000, 5.000, 5.000 y 5.000 cada golpe. Así que... Vamos adelante. A ver si puedo hacer con el mismo tilt al Entei. Aunque yo lo veo un poco complicado. Porque... Un golpe de Entei pues se va a... Desaparecer a Blastoise. A menos que tenga poquita vía con Blastoise. Y empiece a golpear con esa poca vía. Pero igual. Podría llegar a unos 7.000 probablemente. Así que puede haberle busteado todo. Con un Drom. Bueno, no hay que tener en cuenta. Y listo. Por el 1738. Listo. Se ha quedado ahí. Victoria. Está en Blastoise Starmie. Y... Blastoise Evoito. Ok. Entonces. Ahí está. Ahí estoy mostrando... Digamos las habilidades en que está. Está de 4 de 5. Todavía es el Blastoise. Ajá. Está de 4 de 5. Es el Blastoise. Y adicionalmente tiene pues ahí... El tema de... Lo de afinidad. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Fue a muy interesante. Y ya está.